Hola de nuevo a todos chicos, estamos en otro vídeo One Minute Lifetime y esta vez estoy sin Facu y estoy sin Joe. Esta vez he venido a Polonia con la familia y en el vídeo de hoy vamos a tratar de ir a una plataforma militar de la Segunda Guerra Mundial. Se nos presentan dos problemas. Uno es la lluvia, ahora justo ha salido el sol, así que me he puesto a grabar y a empezar el vlog. Y dos es que no sé si podremos volar el dron por la plataforma. Vamos a intentarlo, al menos os podré enseñar la plataforma de lejos, pero yo creo que me la voy a jugar y voy a volar el dron. Hemos parado por una especie de muelle pequeño local de las casas de aquí y vamos a aprovechar este día gris y lluvioso para sacar algunas fotos aquí. Con las barcas, estas barcas. Y cuando acabemos de aquí iremos a la plataforma que es lo que os interesa. Para la gente que lo quiera saber, Yo he volado a Dansk, que es al norte de Polonia, una zona que se llama la área de las tres ciudades, que está Dansk, que está Sopot y al norte está Dinia. Para que os hagáis una idea, ahora estamos yendo de Dansk a Dinia, que está arriba del todo, y hay unos 40 minutos en coche. Así que nada, hemos cogido un coche y ahora estamos de camino a la playa porque la plataforma está delante de la playa, justo delante. Estamos a unos dos minutos de llegar a la playa donde está la plataforma y hemos parado un momento aquí porque está la entrada de la base militar y es interesante de ver, pero tenemos un problema y es que no se puede grabar. Es por eso que es bastante peligroso volar el drone, ya que debe ser la entrada también de aviones. Vamos a jugárnosla y a ver qué pasa. Para poneros a todos en contexto, esta plataforma se creó en la Segunda Guerra Mundial por parte de la Alemania nazi y lo que se hacía en esta plataforma era crear y probar todo tipo de armamento submarino para atacar a la Rusia soviética. También tuvo otros usos como el uso de refugio, ya que cuando las cosas no le iban tan bien a la Alemania nazi, miles de soldados vinieron aquí a refugiarse mientras esperaban a barcos para volver a casa. Cuando ya no quedaba nadie, lo que hicieron los alemanes fue destruir todas las pasarelas para dificultar el acceso con la plataforma. Después de esto, después de que se fueran los alemanes, toda esta zona quedó invadida por los rusos y utilizaron esta misma plataforma para hacer sus propias cosas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!